¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos para contarles todas las novedades de las señales que conforman el grupo Viacom y vamos a contarles la nueva oferta del servicio gratuito Pluto TV que arranca en el mes de mayo. Además, los detalles del show de Coino y Ocán en Santa Fe. La plataforma de streamings Pluto TV anunció nuevas señales que formarán parte de su amplia oferta gratuita de TV online. El show de Drew Barrymore, Las Tortugas Ninja, Beverly Hills 9210 y Rincón de Luz llegan a Pluto TV con canales exclusivos. El servicio gratuito líder de televisión, fútbol y streamings gratis de Paramount despide el mes de abril con nueve canales nuevos que se incorporan a la amplia librería de contenidos del servicio. Para los nostálgicos en Argentina que quieran revivir la magia de Rincón de Luz, se suma un canal dedicado a la historia de un grupo de niños que viven en un hogar de huérfanos que conquistó el país. Hoy, desde las 21 horas, se presenta Coino y Ocán en Santa Fe. El dúo revelación del pop rock argentino llega al escenario de Tribus Club de Arte. La exitosa banda ya acumula más de 100 millones de vistas en sus videos y más de 50 millones de streams en sus canciones. En el 2021 editaron su primer disco, Lo que ayer callé, y en el 2022 lanzaron ocho sencillos que lo llevaron a los primeros puestos de los rankings virales de Argentina y Uruguay a convertirse en redes y también a ganar el premio a Martín Fierro como artista revelación. Este año el grupo presentará nuevo disco y realizará un tour por muchas ciudades de Argentina y Latinoamérica. Para seguir, tenés que confiar, vamos confiar y solo sos vos, encontramos a más. Nadie aguanta en el mismo lugar.